Tenía la llave de tu casa y muy poco que decirte pero te amaba de veras y me has pagado con irte No sé qué estrellas misteriosas empujaron a tu sino pero ya que te has marchado, vete, sigue tu camino Hoy atormenta mi entraña, desesperación y llanto Por eso nadie se extraña cuando algunas veces canto Mundo, puerco mundo, sucia vida que castiga lo más hondo de mi ser Solo te agradezco que hasta hoy nunca he tenido que quedarme sin comer Mundo cruel y despiadado, déjame seguir amando Porque sé que debo irme, pero nadie sabe cuándo Crepúsculo interior que me destroza Sueños de besar tu boca Soledad que me acompaña Te añoro con ansia loca No quieres ya nada conmigo Si te encuentro, si te encuentro, si te llamo no contestas Maldita suerte que tuve La vida me ha ido enseñando Solo me han contado muchos cuentos Pero nadie me ha explicado Cómo se olvida por dentro Mundo, puerco mundo Sucia vida que castiga lo más hondo de mi ser Solo te agradezco Solo te agradezco Que hasta hoy nunca he tenido que quedarme sin comer Mundo cruel y despiadado Déjame seguir amando Porque sé que debo irme Porque sé que debo irme Pero nadie sabe cuándo Mundo Mundo Amén.